Esta noche tu te vas a quemar Esta noche tu vas a pelear Esta noche tu vas a pelear Esta noche tu vas a pelear Esta noche tu vas a quemar Pero te desculpas a los que fué tu eres mi diablo Que lo que esta noche vamos a beber Esta noche te voy a poner a la uren Esta noche quiero que tu lema y me quiero Que te te pongo a guardar Súbete la falda Vamos a marihuana En el cuerpo te falas Ya me de más madre Yo quiero más Me siento potente En una persona con una Mira donde está el futuro Esta noche tu vas a pelear Esta noche tu vas a pelear Esta noche tu vas a quemar Esta noche tu vas a pelear 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 Esta noche tu vas a quemar Ponte al viento a cuatro a modelos Mientras que te edito Sigue haciéndolo No pares Dale violento A doscientos Quiero que seas magnífica Neceso Ponte al viento A cuatro a modelos Mientras que te edito Sigue haciéndolo No pares Dale violento A doscientos Quiero que seas magnífica Neceso Luego me mando a servicio Y te pongo besos Pero ahora ya va a pieza De nuevo a modelos Eh Empieza de nuevo a modelo Oh oh yeah Oh 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 Esta es posesión infernal Oh Suya de reír mi quieto Esta es posesión infernal esta noche tú te vas a quemar